He visto su publicidad y venía para ver que se les ocurre que haga en mi tiempo libre No soporto el aburrimiento Aquí por favor Aquí, aquí por favor, aquí por favor Con esta cara que tiene Lleva robando toda la tarde en el mercado Suéltelo ¿Quién me da órdenes así? ¿Se lo traigo? Por favor Aquí está, jefe Ya me lo llevo, jefe Vamos, camina ¿Qué dices? ¡Qué sana! ¡Qué elegancia! Tú eres muy lista Lo sabes todo Lo que ha pasado, lo que iba a pasar y lo que no No sabes todo Eres tan lista que no sé qué cojones haces llenando la tarde a tu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! Gracias.